Teníamos una medida por 24 horas solamente, pero no logramos conseguir destrabar esta situación porque la insensibilidad de estos empresarios, ya se ve una cosa arraigada en ellos, ya se encarnó en ellos y no tienen el temple de decir, bueno, sentarse a dialogar, tratar de llegar a un acuerdo salarial y... ¿Cuánto es lo que están pidiendo ustedes? Se está pidiendo de acuerdo a lo que es el tema inflacionario porque estamos muy magros en nuestros sueldos, muy caídos, y con respecto a lo que ellos están en los cuadros tarifarios que se están manejando, que ha sido un incremento muy grande, y le pedimos que se equipare un poco lo nuestro también porque gracias al esfuerzo de todos los compañeros que estamos acá, esto, la empresa está surgiendo y levantándose, digamos, lo que venían atrasados ellos también. Así que ahora pedimos lo mismo para nosotros. ¿Esto sería un aumento superior al 10%? Sí, sí, un poco más, bastante eso, ese monto, ese porcentaje, pero el tema es que no están llamando al diálogo, si no hay ningún llamado o algo, bueno, ahí se determinará, los pasos a seguir para más adelante, ¿no?